¿Qué es la genómica y la sustentabilidad? Bueno, la genómica y la sustentabilidad es un tema de, digamos, de relevancia hoy en día. Se refiere a dos temas que aparentemente no están ligados o que tradicionalmente nunca se habían considerado como algo que podría converger para mejorar la agricultura. Entonces, habría que definir primero qué es la genómica. La genómica es el conocimiento de todos los genes de los que está compuesto un organismo. Esto es muy importante para, por ejemplo, los mejoradores, la gente que quiere hacer cambios en la agricultura, porque en los genes es donde reside la información heredable. O sea, esas características que de una generación a otra se heredan, están, digamos, en su mayor parte, residen en genes. Entonces, el conocimiento del genoma de un organismo es, digamos, es clave o es básico para poder seguir mejorando los cultivos. Voy a darles un ejemplo de qué tanto implica conocer el genoma de un organismo y entre más lo conozcamos, qué podríamos hacer con él. Me gustaría hacer la analogía entre el genoma de una célula y una ciudad. Y entonces, cómo el mayor conocimiento de esa ciudad o de ese genoma nos puede ayudar a entender mejor a la ciudad o, en este caso, a la planta. El ejemplo sería, por ejemplo, la ciudad de Veracruz, en México, que es un puerto en el Golfo de México, que tiene aproximadamente 127 mil habitantes, en donde se estima que habrá unas 30 mil familias. Esto lo escogí a propósito porque las plantas aproximadamente tienen entre 30 y 35 mil genes. Entonces, supongamos que cada familia es un gen, y entonces, en algún momento dado de la historia del conocimiento humano, acerca de Veracruz solamente sabemos que es, en un mapa, un punto en la costa del Golfo de México. Entonces, en ese estado de conocimiento, pues ese mapa no nos dice absolutamente nada de quiénes viven ahí, ni cuántas gentes viven en Veracruz. En otra época más reciente, pues ya el mapa de Veracruz incluía, pues la línea de la costa, las principales avenidas, y, pues uno podría darse una idea de qué tan extenso era esa ciudad. Bueno, supongamos que conforme se avanza en el conocimiento de la ciudad, ya llegamos al momento en que sabemos cada una de las calles que tiene el puerto de Veracruz. Ahora ya hay hasta aplicaciones de internet donde uno puede navegar dentro de una ciudad, y saber cómo llegar de un lugar a otro. Un poco es lo que quieren hacer los mejoradores de plantas, o los genetistas de plantas, de saber cuántos genes hay en el genoma de una planta, y cuál es su función. Entonces, volviendo a la ciudad de Veracruz, pues el saber todas las calles que existen en la ciudad, todavía no me permite saber cómo funciona la ciudad. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en cada casa, quiénes viven, cómo se llaman esas personas, cuáles son sus actividades, dónde hay un médico, dónde hay un zapatero, dónde hay un comerciante, dónde hay un maestro. Entre más información tengamos acerca de algo, pues mejor vamos a poder administrar, por ejemplo, la ciudad, proveer mejores servicios, planear mejor la ciudad, etc. Volviendo al caso de las plantas, podemos pensar igual que si yo llego a entender ese mapa del genoma de esa planta, sabiendo el nombre de todos los genes, su ubicación, su función, sus relaciones con los demás genes, y todas las posibles variantes que cada uno de estos genes puede tener, eso me va a permitir, por ejemplo, poder entender lo que llamamos los genetistas el fenotipo. El fenotipo es lo que podemos ver a simple vista o medir de manera muy simple. Por ejemplo, un fenotipo de una planta puede ser que sea alta o pequeña, que tenga hojas muy anchas o muy pequeñas, que sea muy pálida o un color verde muy fuerte, que crezca rápido o que sea de lento crecimiento. Todas son características fenotípicas que si conocemos muy bien su genoma, en un momento dado podríamos asociar las variantes que existen en esos genes con las características morfológicas que yo puedo reconocer de manera fácil. Y eso me daría una mayor ventaja sobre lo que se ha venido haciendo en la agricultura tradicionalmente en los últimos 100 años, en donde generalmente nada más buscamos características visibles o medibles de manera fácil para irlas mejorando poco a poco, pese a que no entendamos cómo es que ese organismo desarrolla o produce esas cualidades. Entonces, no tener tanto conocimiento al respecto del genoma se ha podido ir mejorando en la agricultura para lograr cultivos cada vez más rendidores, etc. En la agricultura moderna se ha logrado un gran rendimiento gracias a la no sustentabilidad, es decir, a que yo puedo mejorar el suelo porque agrego a ese suelo nutrientes, nutrientes que a lo mejor normalmente ese suelo donde quiero cultivar no tiene. Entonces, la agricultura moderna sí logra grandes rendimientos, pero no es sustentable, es decir, hace que esa planta cada vez esté menos adaptada a su entorno, está muy adaptada a las condiciones que ese agricultor moderno le está proveyendo. Entonces, ese mejoramiento va en busca de aquellos que rindan mejor si yo les doy más insumos externos que no son propios de su ambiente. Entonces, tenemos dos mundos. El mundo de la agricultura sustentable, que está muy bien adaptada al entorno y que requiere de muy pocos insumos y que tiene mucho interés, digamos, en respuesta a estos problemas que se vecinan con el cambio climático que ya está impactando al planeta y va a seguir impactando en los siguientes 100 años probablemente. Y por otro lado, la agricultura intensiva de alto rendimiento, pero que no es sustentable y que muy probablemente, tal como la conocemos hoy, no podrá seguir subsistiendo debido a que no ha dado respuesta a esa necesidad actual y a futuro de requerir cada vez menos agua, de poder hacer que las plantas prosperen bajo condiciones que no son generalmente las mejores. Entonces, yo creo que la agricultura, con todo el conocimiento que está ya surgiendo acerca de la genómica y otras disciplinas que acaban siempre en ómica, como la transcriptómica, la proteómica, la fenómica, etc. Son conocimientos que podrán ser muy útiles para entender muy bien esa relación entre las propiedades heredables de los organismos que residen primordialmente en genes y sus características fenotípicas. Entonces, yo veo a la agricultura moderna, o perdón, la del futuro, la que deberíamos ya de estar empezando hoy, que en el caso de mis colegas y mi laboratorio, ya estamos encaminados a eso, que es combinar los conocimientos modernos con los conocimientos ancestrales para poder aprovechar lo mejor de dos mundos, la sustentabilidad de la agricultura tradicional y el alto rendimiento logrado por el mejoramiento intensivo en la agricultura. Por lo tanto, creo que la sustentabilidad es ahora el tema que debe dirigir cualquier proyecto de mejoramiento en la agricultura. Entonces, yo creo que es nada más cuestión de tomar conciencia de ello y ponerse a trabajar y lograr combinar esos dos mundos, el moderno con el tradicional.